Callejón del Cabildo, al lado de la Municipalidad de Yanaguara, a media cuadra de mi cuarto Típicos geranios en sus macetas Aunque parezca tétrico, pero no lo es No lo es para nada Calle empedrada, bueno, no se ve mucho Ahorita, bueno, está un poco oscuro, porque es de noche obviamente, pero nada de que asustarse, nada de que asustarse Las casas, acá hay un restaurante, ¿cómo se llama? El Tío Darío, ahí está Tío Darío, este se llama el Callejón del Cabildo, número 100 es aquí Buenas noches Buenas noches Están las macetas que dicen Yanaguara Hay una casa que parece que estuviera abandonada, están todos los recibos amontonados ahí en la puerta Y los geranios están secos, ¿qué será? Y es una sola cuadra, el Callejón del Cabildo, aquí ya estamos llegando Aquí, a su fin Y ahí como pueden ver, como puedes ver, Callejón del Cabildo Y aquí, se acabó Y una perspectiva, desde aquí Listo Listo